hola cómo está toda esa gente perfumada hoy les traigo esta semana de perfumes y esta semana decidí hacer una semana atípica digamos es una semana veraniega en invierno porque voy a usar todos perfumes frescos veraniegos típicos clásicos que uso en verano pero los voy a usar ahora bueno les traje mis uñitas me puse las uñitas así como en color fucsia no sé si se ven con la luz pero bueno son fucsias para estar acorde a la situación les cuento que arranqué usando de mi chanel esta versión es el perfume número 266 no sé si se llega a ver ahí bien es under the sea de carolina herreras la imitación de mi chanel este perfume que es frutado dulce porque bueno tiene una salida cítrica pero enseguida se le siente el secoco dulce tiene un estilo bastante tropical que bueno la verdad que para es bastante atemporal eso es así por hacer con ser dulzón se puede usar en días fríos pero tiene una vibra bastante playera y tropical entonces me parece que es bien de verano pero bueno dije vamos a arrancar con todo este mini verano que me hice el invierno sola porque la verdad que hizo un frío terrible esos días estuvo esta semana como que hubo frío días soleados húmedos pero bueno dije vamos a arrancar con este perfumito con coco rayero dulzón pero bastante elegante la semana mi anti semana de invierno mi semana veraniega en invierno después usé también nuestra fragancia que me encanta esta es bastante versátil en realidad estoy hablando de benetton united dreams love yourself floral frutal que es bastante yo creo primaveral más que veraniego es una fragancia versátil divina divina para para diario país muy de uso diario es alegre tiene rosas fresas jazmín la verdad que me gusta mucho porque es alegre muy muy alegre me da una sonrisa usarla pero también es esa típica fragancia floral frutal diaria fácil de usar para ser mandado para estar en casa o sea me encantó usarla pero bueno tiene esa situación muy tranqui de diario que también miren cómo la llevo sea ya lo sé bastante porque son muy muy fácil de usar las fragancias para uso diario que súper súper recomendados esta semana también tuve un cumpleaños entonces dijeron un poquito más elegante pero también d de esta secuencia de perfumes más fresquitos y fui por mon garland en la versión o de toilette miren como ya la llevo por la mitad porque bueno hacer un perfume así como fresquito no tiene muy buena duración entonces es como que reaplico bastante pero saben que tiene una salida bastante potente que engaña uno dice apá este perfume y no después baja bastante tiene bueno es una salida cítrica de tiene bergamota mandarina y obviamente la lavanda la lavanda de mon está acá presente que le da esa elegancia porque aparte es bastante dulce porque tiene vainilla caramelo pero nada agobiante es muy muy tranquila es refrescante yo digo que es el mon de verano pero bueno al ser un mon es elegante y les cuento bueno el día que lo apliqué que lo usé llegué y me lo halagaron porque claro yo que hice no el día se lo aplicó antes de entrar al lugar entonces todavía tenía esa estela de esa proyección inicial de este perfume tan tan rico pero después a la hora dos horas ya no lo tengo más tan tan presentes más de arras de piel pero bueno perfume muy elegante también es el mon de verano y creo que está discontinuado pero bueno es perfume muy elegante para usar en verano y en realidad es un perfume muy de todas de todo el año para las personas que no le gusta estar con perfumes muy muy fuertes es ideal porque tiene ese toque dulce lavanda sofisticado pero bajito en dulzura y en potencia así que bueno muy lindo si te gusta ese tipo de fragancias y después les cuento que dije bueno ya que estoy en esta semana tan tan veraniega fui por ahí se me cayó la tapita pero bueno kayak océano y qué me pasó con este perfume que bueno es verano este esta fragancia la verdad que me equivoqué al usarla porque porque me di cuenta que me sentí incómoda porque es muy muy veraniega con las algas marinas las notas acuosas y para el frío no no daba tanto usarla la verdad y encima creo que hizo bastante frío ese día que lo usé entonces era como que era estaba fuera de lugar usar esta fragancia y con ese frío pero es una fragancia muy muy rica que a mi marido le encanta siempre les cuento pero no para días tan fríos siento que una fragancia tan tan marina en época de frío no 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 me di cuenta de eso sirvió para darme cuenta de que porque a veces dicen que las fragancias tienen su época y bueno en este caso sí siento que es una fragancia más de verano no tan tanto para días fríos porque bueno esas esos acordes tan marinos tan tan si tan marinos no me fueron bien con el frío pero otro perfume que sí es fresco así en ese estilo refrescante agradable revitalizante pero que no lo sentí fuera de lugar fue guanama mexican spirit el voyage acá lo tienen dos este perfume que bueno guanama es una casa argentina de vestimenta que tienen varios perfumes muy ricos muy buena calidad pero bueno es refrescante pero es agradable siento que tiene bueno saben que busqué las notas y tiene un montón de notas para dar para mí a una fragancia fresca alegre diaria y tiene un toque una vibra unisex una vibra unisex tiene ese frescor de los perfumes masculinos puede ser unisex más que masculino unisex porque son esas tiene cítricos tiene bastante neroli bambú que siento que toda esa mezcla da un perfume floral fresco con un toque con un toquecito unisex pero muy muy usable muy agradable la verdad que no es para nada sutil porque lo sentí que tiene presencia tiene una presencia fresca pero para nada para nada común me parece que tiene una es una fragancia bastante particular a pesar de que es una fragancia fresca que hay un montón pero tiene algo diferente que es lo que está bueno de esta fragancia bueno una fragancia que me llegó esta semana y que tenía ganas de tener hace tiempo desde que la probé porque me dio muchísima alegría tal cual su nombre paula alegría de la marca paula candenberg es un tester por eso me falta la tapita no saben lo rico que es este floral verde me acuerdo que yo lo había probado en otoño terminando el verano otoño no recuerdo bien sé que lo había comentado en instagram les dejo acá mi instagram para que vayan por allá en las historias había contado que había probado este perfume y había probado el nuevo bueno que ya no es tan nuevo Miss Dior el nuevo la nueva versión de Miss Dior y este y me había gustado más este porque fue un perfume que me sacó una sonrisa inmediatamente tiene una floralidad tan fresca, balanceado, tiene una salida súper cítrica, frutada y luego tiene rosas y jazmín que se le sienten ambas en una forma muy muy armoniosa la verdad que fue una fragancia que me encantó yo no, la verdad que los paula que he probado nunca me terminaron de convencer ni el paula clásico porque es muy cítrico creo que tuve y regalé el que es rojo, el amor, algo así no, en cambio este me encantó tiene un jazmín muy muy sutil, sofisticado tiene una duración media, la verdad no es un súper perfumón que tiene una duración espectacular no, no es así pero me gustó, me gustó mucho para diario es súper súper atemporal más primaveral que veraniego pero muy muy rico estoy muy contenta de haberlo adquirido porque es muy muy rico después también estuve usando de Natura este perfume que me encantó y estoy hablando de notas de humor recuerdo que lo usé creo que fue viernes que ya terminaban si era el último día de clases antes de las vacaciones de invierno porque ya estamos en receso de invierno y es un cóctel de frutas también bastante tropical pero dulce o sea, dulce tropical alegre exquisito me encantó usarlo hacía un frío ese día pero me dio mucha mucha alegría recuerdo que me lo sentía en la ropa y de nuevo me sacaba una sonrisa este perfume creo que dije lo voy a usar más este verano que el verano pasado como que el verano pasado no llegué a disfrutarlo tanto y bueno y esta semana la verdad que me encantó usarlo a pesar del frío esa dulzura de tan frutal me encantó la súper disfruté este cóctel divino de frutas tropicales otro perfume también muy fresco que estoy usando que su nombre dice es de verano porque estoy hablando de Sarkany Summer miren ya lo llevo por la mitad también es un tester que me lo envió la gente de Le Grand Boutique hace un tiempito y que no la verdad que es exquisito es una frutal floral con una salida cítrica de limón mandarina me llamó la atención esta semana le sentí muchísimo las flores tiene jazmín violeta casi porque sentí las notas bien florales esas notas florales pero en una forma más vibrante que llaman la atención no lo sentí tan summer como se llama tan verano la verdad que lo sentí más primavera porque se sentían muchas esas flores súper delicadas con ese toque vibrante de lo cítrico alegre pero y muy buena duración me llamó mucho la atención la duración y lo que me duró en no tanto bueno en piel y en la ropa como sentí esta fragancia en la ropa la verdad que me llamó muchísimo la atención la duración de Sarkany Summer que no lo recordaba así es como que lo recordaba algo más fresquito más diario estos días no sé si por el frío pero realzaron mucho las flores divinas me encantó ese perfume y por último día domingo este es un perfume muy de domingo y estoy hablando de Pret a Porté de Coty no me digan si esto no es perfume de fin de semana de estar relajado de días más tranquilos también siento que es una fragancia muy de gimnasio ¿no? así de súper refrescante saben que bueno que es un cítrico floral creo que es de los 90 creo 96 es un cítrico que tiene un toque bastante picante que yo me llama mucho la atención tiene nuez moscada tamarindo creo que tiene pimienta negra también tiene esa salida cítrica súper vibrante me gustaría que dure más la verdad porque no me dura más de una hora en la piel pero son esos perfumes para reaplicar y volver a usar y volver a sentir esa frescura al aplicarlo la verdad que es un perfume muy económico que cero alcoholoso o sea tiene desde la salida esa fragancia se siente cítrica agradable y bueno la verdad que me encantó usarla el domingo estaba estuvo bastante lindo soleadito aunque también fresquito pero no tanto como otros días así que bueno estos fueron mis perfumes veraniegos usados en la semana de pleno invierno de julio pero bueno yo dije me voy a armar una semana de perfumes veraniegos así que espero los hayan disfrutado me cuentan en los comentarios si les pasa eso de que tanta dulzura del verano necesitan cortar con algo cítrico como me pasó a mí bueno yo ya me puse toda una semana de verano pero bueno sé que a varios les pasa lo mismo así que bueno espero que los hayan disfrutado nos vemos en el próximo vídeo y no se olviden de comentar dejar su like suscribirse si no están suscriptos y nos vemos en el próximo vídeo bye 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 bye